¿Qué tal? Mi nombre es Daniel de la Barbería El Rincón del Guapo. Esta vez les vamos a presentar lo que son las herramientas que utiliza un barbero día a día. Estamos desde lo más básico, lo principal, que son las peinetas. Las peinetas pues están desde la punto 5 hasta la 1, 1,5, 2. Se van consecutivamente hasta la número 8, que es la más alta. Está la punto 5, la 1, 1,5. Todas esas vienen pues básicamente en el paquete de máquinas. Clipper mayormente llamada o normalmente. En este caso tenemos lo que es la Magic Clip, es inalámbrica. La ventaja que tiene una máquina inalámbrica es que principalmente la movilidad que tenemos con ella a una alámbrica. O sea, nosotros podemos estar moviéndola constantemente, manipulando a nuestro gusto sin tener el cable quitándonos movilidad o estorbándonos de vez en cuando. Está pues la Clipper, hay distintas Clipper, hay infinidad, hay de distintas marcas. Asimismo pues está la Trimer o Doble Cero, como muchos la conocen, Trimer, Terminadora, Patillera. Esta pues principalmente es para definir líneas, hacer cortes más al ras. Entonces pues lo que es la Trimer tiene distintos tipos de cuchillas. Hay unas que están más parejas, más rectas, más rectangulares. En este caso tenemos una cuchilla llamada cuchilla en forma de T. Lo que tiene este tipo de cuchilla, pues es la ventaja de que tiene libres las esquinas para nosotros. Para nosotros poder definir más una línea, una línea más limpia, más definida. Igual, hay infinidad de Trimers, así como marcas, cuchillas, etc. Está pues el peine facial. El peine facial lo que su función es quitar principalmente los cabellos que van quedando, o sea, los residuos del corte. Para que nosotros veamos mejor qué es lo que estamos cortando, qué es lo que estamos haciendo. Están las tijeras, tijeras de corte, tijeras de degrafilar. La diferencia es que la de degrafilar o entresacar corta un cabello sí, uno no, uno sí, uno no. Para quitar peso, dar volumen al cabello, dar más cuerpo a un peinado. Y pues las de corte, las de corte ahí de distintos tipos de tijeras, distintas marcas, distintos tamaños. Esta por ejemplo es una tijera de 7 pulgadas, es una tijera de corte. Tengo otras que son igual de corte, pero son más pequeñas. La diferencia es pues la efectividad que nosotros tengamos al mover la tijera. Con qué tijera nos acostumbremos a cortar, al tamaño. Entonces pues principalmente por eso es la tijera. Está el portanavajas. ¿Portanavajas por qué? Porque lo único que hace es portar una navaja como tal. La navaja va adentro, se cierra y nosotros podemos manipular fácilmente. Igual hay de distintos tipos de portanavajas, hay de diseños, de madera, etc. Está el bledo, está el bledo como este, hay de madera o igual principalmente de diseños. Un bledo pues cumple la misma función, no tiene como distintos tipos de funciones dependiendo del diseño. Lo que hacen es pues quitar los cabellos, quitar los cabellos que van quedando de nuestro corte para que no lleguen a picar al cliente, que no lleguen a incomodar a nuestro cliente. En sí eso es como lo principal de la herramienta. Después viene lo que es el material. El material es pues lo que nosotros utilizamos para hacer ciertas acciones en nuestro corte. Está por ejemplo el shaving gel. El shaving lo que hace es facilitar pasar la navaja, que se deslice fácilmente sin irritar, sin cortar. Igual hay distintos tipos de shaving. Principalmente lo que hay que ver en un shaving es que sea fácil de deslizar la navaja, que no irrite ni raspe. Después está el after shave. El after es para, cumple la función del alcohol. O sea, nosotros ponemos después de afeitar para que no quede irritado o en cortaduras incluso. Es principalmente para eso. Después pues está lo que es grooming. Grooming marca Russell. Pues aporta o aporta a nuestro peinado mayor facilidad de manejo, da textura. Es un protector de calor también a la vez para nosotros aplicarlo antes de usar la secadora. Después está el aceite para barba, para que no se reseque, cuidar las puntas, que no sean de esas barbas que tienen las puntas abiertas. Entonces para eso es el gel, el aceite. Y está el talco para después de afeitar o al final de nuestro corte. Nosotros lo aplicamos igual para quitar esos cabellos que están como pegados ya sea por agua o producto. Están las pomadas, la pomada para peinar. Esta pomada pues es bastante diferente a lo que es la cera o el gel. El gel principalmente está hecho de alcohol, la cera de aceite. Entonces la diferencia es que en base a aceite nosotros tenemos el cabello como muy grasoso, muy brilloso. La pomada es base agua. La pomada pues es base agua. No nos deja el cabello tan brilloso, no lo deja ni tan seco. Es un efecto natural del cabello. Como tal pues hay distintos efectos de pomada. Está el efecto mate que es natural, efecto semibrilloso. Hay de distintas fijaciones. Fijación fuerte, media, bastante fuerte. Están de distintas marcas igual. Entonces pues en cuanto a pomadas hay infinidad y de distintas fijaciones. También está pues la jarra desinfectante principalmente es para peines, para desinfectarlos como tal. Que no tengan pues algún tipo de residuo que llegue a causar algún efecto en el cabello de distintos clientes. Entonces terminando de usar nosotros un peine, lo que hacemos es pasarlo a la jarra. Tiene un desinfectante, es color azul como se puede ver. Entonces pues es principalmente en cuestión de higiene, tanto del barbero como del cliente. Y pues por último está lo que es la rasuradora. La rasuradora pues como tal rasura, o sea hace el trabajo de una navaja. Y pues facilita más que nada, a veces llega a irritar menos que una navaja. Entonces depende de la piel de nuestro cliente. Y pues lo que es el papel cuello. El papel cuello lo que hace es crear como una protección entre el cuello de nuestro cliente. Y la capa que nosotros utilizamos para cubrir de los cabellos. Hace como esa división ahí que no hace entrar en contacto al cuello con el cubridor. Por cuestiones de higiene solamente. O incluso para evitar que entren tantos cabellos al cuello del cliente. Entonces esa es la función de un cubre cuello, es un papel cuello. Y pues sería todo, sería todo lo principal. Todo lo que normalmente tenemos nosotros como barberos. Y pues más que nada se los mostramos por cuestiones de, ya sea de conocimiento. Tanto de un barbero como de un cliente. Si hay algunas cosas que no se llegan a saber de un barbero o igual de un cliente. Así como de higiene, de herramientas para ocupar. Saber qué es lo que está pasando un barbero pues al cliente. Que el cliente sepa lo que estamos utilizando para él. Que sea producto pues de calidad. Que no sean corrientes. Porque a veces llega a causar ciertas incomodidades. Entonces pues principalmente es por puro conocimiento más que nada. Bueno sería todo de nuestra parte. Esto fue un poco de conocimiento de un barbero hacia un cliente. O de barbero a barbero. Entonces sería todo. Estamos en la barbería El Rincón del Guapo. Igual ahí pueden checar la página. Está en Instagram, Facebook. Igual puede venir el número de teléfono por si hay citas, dudas, etc. Ahí estamos para cualquier duda. Sería todo y pues les agradecemos su atención.